Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta Hola que tal bienvenidos a Vida México TV yo soy Patricia Cruz y el día de hoy tenemos invitados muy especiales va a estar con nosotros la licenciada Zulén Colín y el coordinador de modas Leonardo Franco la vidente la vidente Padme que bueno todavía no llega pero esperemos que pronto esté por aquí que les parece si nos vamos a un pequeño corte y regresamos Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Radio TV punto MX deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX Radio TV punto MX Radio TV punto MX La Radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX Bueno pues ya estamos aquí de regreso en Vida México TV Y como les comentaba El día de hoy va a estar con nosotros Y está con nosotros la licenciada Zulen Colín Licenciada bienvenida Hola Pati muchísimas gracias Por la invitación de verdad Es un honor para mí estar aquí en este espacio El honor es mío licenciada Licenciada pues platíquenos De un taller Muy exitoso Amor te merezco Bueno pero que quieres saber exactamente Platíquenos del taller Porque la verdad es que Ha sido todo un éxito Y la verdad es que por eso dije No yo la quiero en el programa Quiero que nos hable del taller Bueno Te voy a decir de donde surge Este taller de amor te merezco Mi principal problema Toda la vida ha sido De amor Desde niña Tuve Mi papá tuvo Muchos hijos Muchos son Muchos O sea te estaba hablando Más de 25 Y entonces había como una carencia de amor en mí Y pues así crecí Como siempre no sintiéndome suficiente Siempre buscando la aprobación de la gente Haciendo cosas de más para ser aprobada Para ser querida Para ser reconocida A veces me sentí sabes como hasta limosnera de amor Hacer como por favor quiéreme Ya no como por favor quiéreme Hasta que bueno Aprendí Aprendí, aprendí, aprendí Iba a un terapeuta Iba a otro espacio Y así Y entonces me decían el terapeuta No pues ámate Yo dije pues eso como se hace Pues amarte es consentirte Bueno entonces ya sabes Me iba de compras ¿no? O sea es nada como lo mejor Sí, lo común ¿no? Que nos vamos de compras No pero no, obvio no Después llegaba la factura Y bueno cual amor Y aprendí a quererme Y quererte es respetarte Saber que eres digno de recibir amor Nada más por el hecho de existir Que no requieres pedirle a nadie que te quiera Que tú eres el que crea tu propio amor O también puedes crear tu propio rechazo Ha sido como un gran proceso de sanación interna Y conozco el camino O sea es muy sencillo enseñarle ahora a alguien A que se quiera A que deje de limosnear ¿Cree que por eso tenga tanto éxito el taller? Porque pues tú lo viviste en carne propia Y lo estás transmitiendo Ah bueno claro Por supuesto A mí me preguntan Es que fíjate O sea recibo muchos mensajes Y muchas llamadas Sí lo veo Sí Entonces y me escribe mucha gente Y me dice Es que ¿Qué hago? Pues le digo Pues es para empezar Deja de ser satélite de la persona O sea deja de querer De depender de la gente Hay mamás que me dicen Es que mi hija No sé qué hacer con ella ¿No? Y con sus hijos Y le digo A ver ¿Cuántos años tiene tu hija? No pues ya tiene 30 Le dije Todavía la sigues cuidando ¿No? ¿Hasta cuándo vas a hacerte cargo de tu vida? ¿Hasta cuándo vas a estar pendiente de ti? ¿Hasta cuándo vas a confiar? ¿No? En la vida y que todo el mundo tiene un proceso de vida Y todo el mundo requiere pasar ciertas lecciones para crecer Y quiérete Y quererte es ponerte atención Quererte es dejar de criticarte Quererte es no estar esperando la aprobación de alguien O sea porque siempre va a haber alguien que no le va a gustar ¿Y eso cómo se logra? Pues trabajando en tus pensamientos todo el tiempo ¿Se puede con un curso? ¿O tiene que ser un taller completo? Fíjate O sea la verdad es que el taller que doy es muy corto O sea dura 3 horas y media si acaso Pero el tiempo no le resta calidad Es un taller extremadamente poderoso O sea yo he tenido personas que me escriben Es que desde que tomé el taller O sea mi vida cambió En serio al principio se hace Y lo publican en internet Yo de hecho así te conocí Viendo como la gente Testimonios Sí testimonios Y yo empecé a leer y a leer y dije Oh cuántos seguidores tiene Y ahí es donde dije La voy a invitar Gracias por acompañarnos Porque sé que eres una mujer muy ocupada Pero sí Y bueno tengo que O sea es como despertarles la conciencia De que dejen de sentirse solos o solas O sea nunca estás solo Nunca estás sola Puedes estar desolado Que eso es diferente Estar desolado es estar deprimido Estar esperando que alguien te venga a completar Que alguien te diga te amo Que alguien te diga te quiero Alguien te diga que estás hermosa Yo no digo que sí Que sí es lindo recibir eso Pero cuando te amas Cuando tú te quieres No necesitas que alguien venga a decirte Y aprobarte No requieres que te digan que estás hermosa O que eres un gran ser humano O sea porque tú ya sabes que eres Ya sabes quién eres Ya sabes que eres una persona digna Que eres una persona buena Que eres una persona bella ¿Esa es la autoestima? Sí claro Está combinado con la autoestima O sea tiene que ver con conocer quién eres Y probablemente sí Porque lo menos que sabemos es eso No conocernos a veces No sabemos ni Y eso es lo que nos afecta muchísimo No conocernos bien Y sabes también Sí claro Y también conocer tus sombras Tus sombras Porque hay veces que tanto quieres ser bueno Tanto quieres ser aprobado Que cuando fallas Te culpas Pero qué pasaría Si de pronto empiezas a decir No pues la verdad es que sí tengo mi parte cabroncita La verdad sí soy manchada Ser como eres Sí Sin máscara Pero no acceso a ella Sí me explicó O sea sí Yo te puedo decir no Pues yo puedo ser súper cabroncita Pero no acceso a ella Pero me la veo Me la conozco Cabroncita en qué forma De eso de que no caer en una relación tóxica No dejarte así De que Este Sabes qué Pues No me voy a dejar O sea de que tú me prohíbas todo Y que sea como tu sombra Y Y Algo así de eso Tiene que ver con Con el reaccionar Sabes Como Qué pasas cuando alguien te Hace una acción Que no te parece O sea Por supuesto que tengo la habilidad de reaccionar Y puedo reaccionar de una forma que Probablemente no te va a gustar Puedo ser juiciosa Puedo con una palabra destruirte si quiero Pero no lo hago O sea No acceso a eso Pero sí tengo todo el poder y la fuerza para hacerlo Y eso está padre de reconocer Reconocer Porque Hay gente que Te la pasa diciendo Es que yo soy muy buena Y es que por qué no Por qué me hacen eso Porque todo el tiempo se la vienen diciendo Soy buena Soy buena Soy buena Víctimas Víctimas Claro Gente víctima Que no se hace responsable Y así se lleva la vida Exactamente Y es que sí le contesté Porque él me dijo esto O hizo esto O mi mamá hizo esto O mi jefa hizo esto Y accioné Pues sí No pero Él fue primero Y entonces hasta dónde te hace responsable De lo que tú estás haciendo Claro Sí eso sí Hasta dónde te hace responsable A ver Bueno yo Me llamo Leonardo Franco Soy coordinador de modas Primero me encantó tu bilet Que traes Está padrísimo En color future Fíjate que Es muy interesante esto De repente Yo estoy en el medio de la moda Hace 25 años Y sabes que Tengo mucho Trato Con gente más joven que yo Tiene esto que ver Que la gente sea más joven Para tener una actitud Cuando decías que eres cabroncita Por ejemplo En mi medio De repente Tengo que tener muchísimo carácter Trabajo con mucha gente más joven Y de otras nacionalidades Entonces de repente Te tienes que imponer En el momento del show Del desfile Y entonces Si entra esa culpa De sentirte Híjole Creo que me estoy portando Como cabroncísimo ¿Qué pasa? La edad tiene algo que ver Licenciada ¿Sabes qué? Pienso Que tiene que ver más bien Con el liderazgo No Hasta Hasta dónde Haces que Tu gente Se ponga La camiseta Por ti Tiene que ver más bien Con inspirar Para que te sigan Inspirar Para que tu sueño Sea su sueño Y ahí no requieres Como utilizar Esta parte cabroncita Claro Y también Como Esta parte de saber Que eres valioso De saber Quién eres Entonces te hace poner Una postura Con una energía De respeto De seguridad Entonces No requiere ser Como No ocupas Como Esta parte cabroncita Para generar respeto Claro Porque tu ser Inspira respeto Tan solo Con el hecho De pararte ¿No les ha pasado A ustedes Que hay gente Que dice No sé por qué Lo respeto Pero algo tiene Y sin necesidad De ponerse Y ser grosero Porque hay gente Que piensa Que siendo grosero Patricia A veces dice Fáltame el respeto Que es diferente Eso está divino Fáltame el respeto Porque te ven Tres respetables Que ya te prenden Una veladora Eso no está padre ¿Verdad? Que te vean Tres respetables Que te vean Con respeto Pero que no lleguen A ese nivel ¿No? Pues es que también Te vuelves Es que te voy a decir Una cosa Lo que sucede Con la gente Que se ama Sí Se vuelve Atractiva De verdad que sí Por supuesto Que padre La gente La gente La gente La gente Que tiene Una autoestima Bien Una luz Ah Dices ¿Por qué me gusta? Es que algo tiene Pero no es ni siquiera Como el tipo de gente Que me gusta Pero lo veo guapo Y hace Que yo sí Exactamente Pero tiene que ver Con tu actitud Y tiene que ver Con tus creencias Yo tengo un problema Bueno no tengo que decir Que soy muy obvio ¿Verdad? En mi estilo de vida Pero la gente Puede llegar a pensar Que todo el tiempo A mí me gusta Todo el mundo Y la verdad Me quiero muchísimo Y no todo el mundo Es mi estilo A mí me gusta Por ejemplo ¿No? Tengo ya cierta edad ¿No? Que ni se te nota No se te nota Y sabe De repente Hay gente Que piensa Que ya me gustó ¿Por qué? O sea Porque tienes una acción bonita Porque eres amable Porque la gente Piensa que todo el mundo Te puede gustar No pero espera Déjate voy a decir Bueno si me permites Por favor Acuérdate que Pues es que soy coach Entonces Sí claro No y aparte Deja de eso Ya traigo experiencia De vida Vas a ser mi mana O sea ¿Hasta dónde Tú estás enviando Ese mensaje? Sí ¿Qué será? Me escoto demasiado Camino demasiado No Hasta donde quiera A ver más bien Tú dime Hasta donde tú quieres Ser reconocido O ser querido Más bien Pues O ser aceptado Sí Entonces Inconscientemente Mira Nosotros 93% Es nuestra Comunicación No verbal Sí 7% Son las palabras Sí Tú me podrás decir Con tu 7% Que no das pie Sí verdad A algo Pero tu 93% ¿Qué es? Oh my god Tu cuerpecito Tu cuerpecito Tus ojitos La force Tu tono de voz Ay Dios mío No Eso No Es inconscientísimo Mira Me conviene Me conviene Patricia Me conviene Tener lentes Por eso Uso Para que nadie Sepa lo de mis ojitos Qué divertido Está muy interesante Y platícanos Ese curso Donde lo Lo podemos tomar Donde están ubicadas Tus instalaciones Para el curso De amor Te merezco Amor Te merezco Bueno Mira Tengo un centro Se llama Centro de Expansión De Conciencia Ah Pero eso sí Le puse mi sello Zulem Colin Y ahí Formamos O sea Estoy creando Una comunidad Sinceramente Estoy creando Una comunidad Para generar Gente Que se ame Generar gente Que crea Que es valiosa Generar personas Que crean Que se sientan Importantes Que se sientan Poderosas Que se sientan Exitosas Entonces Bueno Tengo varios aliados Por ejemplo Tengo a Tere Bermea Aunque ella también Va al centro A dar talleres Damos talleres Para adolescentes Con Jesús Buenrostro Gina Cárdenas Que también es Buenísima Para Hacemos círculos De mujeres Entonces Para que las mujeres Se conozcan Y que aprendan A A saber Que son valiosas Nada más Por el hecho De ser mujer Y Y ser mujer Es Híjole Es bellísimo Claro Y si no somos mujeres Licenciada También es bellísimo No te preocupes Claro Te rodeas de mujeres Para que te hagan Sentir bellísimo Bueno yo enseño A las mujeres A ser más mujeres ¿Y cómo te sientes Con las mujeres? Me encanta Me encanta hablar Tengo varias cositas Que admiro de ellas En partes más fuertes Pláticas Pero sí Wow Sí las admiro muchísimo Qué interesante Y pláticas Y pláticas Algunas redes sociales ¿Cómo estás en redes sociales? Bueno ¿Cómo te pueden buscar? En Facebook Me puedes encontrar Como Zulem Colín Así estoy Ahí está Página Zulem Colín Exactamente Y también Hay una página De internet Todavía le faltan Algunos detalles Pero Pues ahí me pueden encontrar Muy fácilmente ¿Algún teléfono? Sí Es 4202-5111 Próximamente Vamos a tener El taller de Amor te merezco También damos el de Sana tu vida Hay otro taller Buenísimo Pues llame Porque la verdad Está muy interesante Que se llama Dinero te amo Este me encanta No, no, no Patricia Es que hay ser el dinero Te amo Está padrísimo Está muy interesante ¿No? Hay que ir Bueno pues Muchísimas gracias Licenciada Por habernos acompañado Esperemos tener otro En todos los programas Aquí en la lista Sí, está padrísimo Está padrísimo Entonces vamos a un corte Y regresamos Radio TV.mx La Radio TV Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes 190 Radio TV.mx Deja que tus ojos Nos escuchen Alcance tus oídos Alcance tus oídos Alcance tus oídos Radio TV.mx Radio TV.mx La Radio TV Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV.mx Bueno, ya estamos aquí De regreso Y ahora vamos Con el coordinador De modas Leonardo Franco Leonardo Pues ya estuviste Aquí platicando ¿Verdad? Con la licenciada Qué interesante Qué interesante Para las personas Que nos gusta la moda Que de repente Sí Tenemos muchas cosas ¿Cómo Yo quiero amarme? ¿Cómo era el tema? ¿De qué? Amor te merezco Amor te merezco Bueno, yo Qué más puedo decir Claro Y pues ahora Vamos a hablar Cuéntanos De la flecomanía Ah, te cuento Mira, el tema de hoy Lo escogí Por eso flecos Sí Fíjame El tema de hoy Sí Lo escogí Porque ahorita Es El tren alert Es la tendencia Fuertísima Que está Con todos los diseñadores Y en todas las revistas ¿Qué es el fleco? Haz de cuenta Es De repente Esto es un Da una moda alegre Da movimiento Que en los años 20 Sí Se inventó Y en esa época Era alegría Para moverse Todo el tiempo En esa época Las mujeres Traían un depilado Súper pequeño Y la boca roja Entonces era Se marcaba mucho La tendencia De ese momento Sí recuerdo Fíjate algunas imágenes El fleco Y la boca roja Chicago Sí, claro Que se mueven Esto da mucha tendencia Para moverse Con los movimientos Y pues es maravilloso ¿No? Porque a veces Tú no Hay personas Que no se mueven Que son completamente Rígidas Y con un poquito De movimiento ¿Por qué no movernos Todo el tiempo? Y entonces En sí ¿En qué años usó? En los 20 En los 20 Sí Año 20 ¿Y qué? ¿Todo en general? Leonardo Te cuento algo La tendencia de ahorita Y que todos Allí en casita Que me están escuchando Saquen sus Le llamamos Ropa vintage Porque no pasa de moda Tener una ropa de flecos En varios colores Siempre Te la puedes usar Lo padre de esto Sabes que Es que tú también A veces Puedes confeccionar Tu ropa de flecos Padrísima Padrísima A veces tienes A lo mejor Una blusa Que ya Con la tijerita Sí Puedes agarrar Hace cuenta Y Ay mire esa bolsa Está padrísima Sí Sabes que Las bolsas En diferentes Figuras En cuadrado En triangular Te dan un estilo Lo padre de los flecos Sabes que es Que te ayuda mucho Tu figura Afinar la figura Muchas veces Dices tú Es que Un saco Se queda como Tieso No tiene No cae Y con los flecos Lo que podemos hacer Es afinar Nuestra silueta Recuerdas El programa pasado Que hablamos De nuestros Diferentes estilos De cuerpo Sí Y aquí con los flecos Ahorita hay una imagen De una chica Vas a ver Mira esa Está padrísima Es una lentejuela Es un top De lentejuelas Pero tú llegas Y compras El metro De flecos Y por qué no Hacernos una Hacer cosas creativas Para que haya en casa Mira Qué divino Talla extra Esta chica Guapísima De lo que hablábamos El programa pasado Pero mira Cómo se afina Para allá en casa Los que no nos Están viendo El busto Sí Y el negro Y el negro Y los flecos Se simulan Padrísimo O sea Te sientes segura Estando en la playa ¿No? Claro Ya no te Sientas Y se te ven Las llantitas Aquí por ejemplo Esto que es tejido Que a mi mamá Le encantaba Yo recuerdo De niño Hacer El cubrecama Tejido Todo tejido Que tú Inmediatamente Puedes hacerlo Super fashion Mira esto Lo que me decías De la playera Que la podemos hacer La playera la cortas Y hace cuenta Y dices tú Sabes que me veo demasiado No tiene forma Esa playera Yo ahora que estuve Nueva York Le dejé a mis amigos Unas playeras No sabía la talla Y les di Enormes Amigos No me importa Si ustedes agarran Y cortan las playeras divinas Carísimas de París Verdad Y es la moda No Si es lo padre Tener el fleco La verdad que se lo debemos Es una moda con movimiento No es una moda A los hombres Sabes que Por ejemplo Esta tendencia Que es un fular Una mascada Como la que yo traigo Así muy fashion Con toda esta tendencia De flecomanía Que está muy de moda Ya impusiste la flecomanía Si verdad Y es bien importante Que dar estos consejos Porque de repente No sabemos que hacer Hay que vernos vanguardistas Claro Mira estos Zapatos Que maravillosos Que son unos Tipo Tenis También para hombres Zapatos Para hombre Con el estilo Sabes que Es una tendencia Mira las zapatillas Están increíbles Si es una tendencia Te hace sexy Si la verdad es que Yo ya vi las zapatillas Y la verdad es que Se ven muy padres Sabes que Muy sexy Hay algo que llamamos En la moda Hippie glam Pero una pregunta Leonardo Como las coordinamos Porque la verdad es que Yo creo que Si vas a poner El zapato Pues no te vas a poner Como que La blusa Yo creo que debe de ser algo O se vale todo No 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 Hay algo que se llama Armonía Si y contraste Ok Son varias cosas Nunca debes usar Más de tres colores Porque entonces Ya pareces caja fuerte Y ni todo de fleco No O sea los zapatos de fleco La bolsa de fleco Por ejemplo si optas por tener flecos Los usas en los accesorios Que son la bolsa Y el calzado No O si no En una chamarra En un chaleco Para tener ese estilo de fleco Un chaleco divino Que da un hippie glam El hippie glam Es la época de los Chavos A sesentas También setentas Que fue cuando se impuso Todo esto Y es una tendencia Que de verdad Ahorita está padrísima Y muy fuerte Claro Y platícanos Los colores Son los mismos Los básicos ¿Viene algún color en especial? Pues fíjate que Los colores Tienes que buscarlos Definitivamente Checar tu closet Y siempre tenemos Que tener los básicos Los que son colores fuertes O neones O flúos Como le llamamos Y también en primavera Los neutros ¿No? Ok Pero eso ya depende mucho Del buen gusto Ok De los colores Que a ti No te queden tan bien ¿No? Por ejemplo A mí Como el amarillo Y siempre me han dicho Tú eres amarillo Tú eres dorado Y la verdad es que A ti te va muy bien El rojo ¿No? Mira Es increíble Ahorita estamos viendo Esta tendencia El de mascota Que sabes que Toda esta tendencia Es una tendencia Que de repente No te quieres Poner Un estilo ¿Cómo le llamamos? Como un estilo De flecos Pero así como poncho ¿No? Que le decimos Aquí en México Y mira que bonito Se ve con los jeans Y lo mejor Sabes que es Que te cubre Oye mira Esto lo sacaron Todos los diseñadores Que me evito Decir nombres Porque fue una tendencia En las grandes pasarelas En Milán De París De Nueva York Y entonces De repente No te quieres Poner ese poncho Porque se te hace feo Y mira que no Mira que divino Se ve con un vestido Básico Con un cinturón ancho Que podemos usarlo Con los botines Con los leggings Con ese jeans Que siempre Yo sabes que Hay un jeans Que siempre te gusta Mira y en los hombres Lo puedes usar Como una capa Porque también Están las capas Que se ven increíble Que esta temporada La sacaron Y tienen un nombre ¿Sabes qué? Capas rana Así se llama Sí, así se llama Son como una especie Como de capa De esta capa Que fuera como del zorro Del dentifaz Y mira que divina La tendencia Que podemos salir Con una capa Y te ves maravilloso Claro Hay una época Que se usó Donde en aquellos tiempos Se usaban Este Las personas Que estaban Decían el sereno Que usaban esas capas Y ahorita son muy elegantes Ah, sí Súper elegantes O sea que ya regresaron A que sacar Lo que ya teníamos Te digo algo Es moda vintage Es moda Que tenemos En estos clóset Que nunca usamos Porque Ay, no Quiero lucir el cuerpazo Ay, no ¿Sabes qué? La verdad Quiero verme Todo el tiempo Ajustada Pegada Y te digo algo La elegancia No consiste En todo el tiempo En enseñar la silueta La elegancia También son telas fluidas Vaporosas Y en esta flecomanía Viene desde el pelo Mira Qué padrísimo Con los tatuajes Fíjate Esta es la colección De Versace Increíble Con la flecomanía Divino Y sabes qué Mira Para los hombres ¿Qué tal si se te aparece Un chico maravilloso Lleno de tatuajes? Pero mira Qué padre Qué bien se ve Ahorita está la moda De tubo De pantalones De pitillo Que son ajustados Y sabes qué No se están usando Muchos los calcetines Ah, ok Se están usando los zapatos Tipo mocasín Sin calcetines Aún en invierno Qué padre, ¿no? Sí Pero sabes qué Es la moda sex Mira la chamarra Ahorita te das una vuelta divina Y tiene su estilo Tiene su estilo Tiene su estilo Lo de los flecos Me encanta esa moda Y te digo algo Puedes usar un vestido básico Sin chiste Te pones una chamarra maravillosa Empiezas a bailar a gusto Y no digo Si no Llamas la atención divinamente Mira aquí los detalles En hombres Que los hombres a veces Sabes qué Dicen Pero es que yo no tengo moda Ahorita ya no hay pretextos El que es súper metrosexual No quiere decir otra cosa ¿Metrosexual? Quiere decir algo Metro... ¿Qué dijiste? Metrosexual Exacto, sí Metrosexual Es que ahorita ya los hombres Sabes qué Ya también se hacen su mascarilla También se preocupan Sí, ya Es que hay que... Y es a los que se les llama metrosexual Quieres que te diga Qué hueva de verdad Que te llegue un hombre Vestido Aburrido Sin desodorante Sin depilarse Sin nada Entonces mira aquí La moda de los flecos Está padrísima Para ustedes Las mujeres Las faldas Miren Mimi En tres cuartos Y falda Y qué divino Puedes dejar ver No se te antoja traer una Mimi Sí, pero fíjate Que lo que más veo Leonardo Son colores oscuros Oscuros Porque estamos a otoño invierno Ok Es que se lanzó en esta Es lo que quería que me dijeras Sí Es que estamos viendo la moda de otoño invierno ¿No viste cómo vengo yo? Bueno Tapadísimo Con este sombrero que le llamamos de la gorra O le llamamos sombrero de ratero Ok O sea, se le llama para aquellos en casita que no saben Y se ve padrísimo Pero sí Es parte también que acompaña toda esta moda de que la puedes hacer y te puedes ver divina ¿No? Claro Está increíble la moda Hay muchas personas que les gusta enseñar sus piernitas Sí ¿No? Aquí de alguna forma discreta puedes dejar que te vean no las celulitis, no las estrellas Sí, no nada que ver No Mira esta que es muy Michael Jackson Sí Que está muy retro con las sombreras Y sus botones Y los detalles de los flecos están totalmente en los hombros Pues se ve increíble, Leonardo Y este detalle, mira el pelo, me encanta el pelo rubio Sí Y como sortija Que también viene de moda ¿Sabes qué es lo padre? Que me gustan mucho los detalles O sea, no te necesitas vestir totalmente charleston o llena de flecos Con que tengas unos detalles Mira, esas pandas Qué elegante, ¿no? Con que tengas un detalle de flecos se ve padrísimo Sí, es lo que te decía, o sea, tampoco pues llenarnos No llenarnos Porque te puedes ver gorda, ¿eh? No, aparte como que no, o sea, ya la piñata, ¿no? No Es que en serio O sea, el zapato yo Y todavía no llega a diciembre Te digo porque cuando tú me comentaste Todavía no se nos postan Yo fui a las tiendas y me probé el zapato Yo me probé la chamarra Tengo exageradamente flecomanía en Animal Print Pero bueno, sabes que la gente que nos dedicamos a la moda Así podemos abusar del fashions Lo sé, lo sé, que vienes muy a la moda Leonardo, pues la verdad es que tus imágenes increíbles Muchísimas gracias Como siempre, de todas maneras yo sé que me vas a seguir acompañando ahorita Sí, qué padrísimo está el día de hoy el contenido de tu programa Claro, muchísimas gracias Felicidades, ¿eh? Gracias, Leonardo Gente con muchísimas cosas increíbles Muchas felicidades Muy bien Gracias, Leonardo Nos vamos a un corte, pero regresamos, ¿eh? Claro, aquí estamos Ahorita aquí estamos Seguimos con los días Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, 190 Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen ¡Suscríbete al canal! Radio TV.mx La Radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx La Radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes Alfonso Reyes, 190 Radio TV.mx Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí de regreso En Vida México TV En Vida México TV.mx En Vida México TV.mx Nuestro Hollywood mexicano Platícanos ¿Dónde no estás? Sería Pero bueno, lo interesante aquí La verdad es que yo soy fan número uno de los horóscopos Y hoy vamos a tocar el tema de los horóscopos Vamos a hablar de la personalidad de los signos Así es Déjame platicarte un poquito ustedes dos Y también de aquel lado de la cámara Que muchas veces todo mundo leemos el horóscopo Y todo mundo decimos Oye, de pronto llego a encajar en este, este y este ¿Por qué? Para hablar hoy de la personalidad de los signos Te quiero decir que es muy importante el día que naciste Sin embargo, ese te rige solamente un 30% Vean que interesante Te va a regir mucho más Otro 40% La hora de nacimiento Por eso es que siempre les pedimos La hora de nacimiento Y por último, tu luna ¿Qué quiere decir eso? Cada dos días, amiga Se empieza a cambiar la luna El tránsito lunar Ahorita por ejemplo estamos en una luna en Leo Entonces para aquellos cumpleaños Que tuvieron ayer y hoy Bueno, son fashion Todo el mundo lo voltea a ver Les encanta el glamour Es su momento Incluso si tú en este momento deseas iniciar algo Bueno, pues bien Puede ser tonalidades amarillas, doradas, naranjas Sin perder Y digo, en eso tú eres el especialista Yo no, donde las puedes tú ir Mencionando qué tonalidades les queda Pero estos son buenos colores Que cuando transitan estas lunas Pues por supuesto que empezamos Aperturar más Pero para ello vamos a empezar A decirnos cómo empiezan Todos los signos zodiacales Y bueno, cómo es la personalidad De un querido Aries en este momento Oh my god, ese es mi signo ¿Ya ves? Me van a decir de todo Así es Otra vez lente oscuro, ¿no? Así es Cómo es un Aries A ellos les encanta todo rapidísimo En el momento en que tú le estás diciendo Era para ayer las cosas Apenas uno le va a decir Oye, vas a hablar de este tema Cuando sí Y traigo esto y esto Y ya están enviando imágenes Y ya están diciendo O sea, todo es en este momento Su punto débil es la cabeza Porque traen tantas cosas de pensar Que inician Pero por eso son unos fashionistas de primero Siempre se aburren de todo Lady Gaga Así es Así es Entonces ¿Qué tienen que ver con estos signos? Si tú te das cuenta Inician Son los pioneros Para poder iniciar cualquier camino Sí Cualquier negocio Cualquier romance Pero si no les das esta creatividad Este fuego Este dinamismo Esta alegría Son jóvenes Siempre eternamente Se aburren Y se van Entonces Obviamente hay que mantenerlos En esta parte Y por supuesto Que los grandes diseñadores Siempre tienen Su luna forzosamente En aries O son Arianos Porque ellos inician Son vanguardistas Toda tu vida Y por supuesto Que tenemos a un Tauro ¿Cómo es un signo Tauro? Ellos son más de tierra Ellos son muy Eh Marcar su territorio Ellos son más plácidos Dos ellos Si tu les estas diciendo A ver Que te parece Si vamos a hacer esto Lo piensan Una, dos, tres, diez veces Y los demás signo Ya Te dijeron eso Espérate Si lo estoy pensando Pero sin embargo Les encanta La buena comida Una buena cena Disfrutar Una cenita muy rica Pero también Que creen Que esto es muy importante En esta parte de la moda Ellos Ellos Es muy complicado Que puedan seguir Una moda Por lo tradicionalistas Que son Pero si tu les des flecos No lo van a aceptar Tan fácilmente Pero si se van a poner Algo de encaje Algo que sea romántico Para esto Los mejores amantes Los tenemos en Tauro Entonces si Son detallistas Y te pueden enamorar Obviamente a un Aries No le va a gustar Porque va a decir Bueno ya está lentitud Ya vámonos A lo que viene Punto Así es por ejemplo Un Aries va a ser muy visual Un Tauro no Un Tauro tiene que sentirlo Percibirlo Estar en esta parte de tranquilidad Un signo Que significa Géminis Y que es un Este Un aire Aquí te voy a decir Que cambia por completo la cosa Porque ellos son Los adolescentes Del signo zodiacal Y como es un adolescente Adolece de todo Y todo siempre está cambiando De decisión En este momento Mañana A los cinco minutos Pero también Que creen Por algo se les dice Doble cara Pero no porque sean Traicioneros Aquí viene La parte interesante De ellos Te voy a decir Por qué no Porque su parte pública Al ser Al ser dos cara Es lo que te deja mostrar Pero su parte real Su parte privada No te la va a contar A ti Si tú eres su gran amiga O su gran amigo ¿Qué es lo que van a hacer? Me acaba de conocer En el metro En el parque En el cine Y me lo va a platicar Porque nunca me va a voltear a ver Oh my god Pero ellos necesitan Sacar esto Entonces de pronto La gente dice Es traicionero Porque ha estado conmigo Y no me ha dicho las cosas No Ellos saben manejar Muy bien este juego Se cuidan En donde exactamente Por ejemplo Aries Hay que taparle la boca Todo inmediatamente Platica Y no importa Si lo acabamos de conocer O no ¿Cierto? Y ahí va Y de pronto dicen ¿Qué hago? Entonces Gémini No Gémini Se cuida mucho Te prometo Que yo no voy a platicar nada Te lo juro Es imposible Pero bueno ¿Y cómo son estos Queridos Géminis? Si tú quieres De verdad salir del aburrimiento Y dedicarte a hacer cosas Búscate un Aries Y un Gémini Pero si lo tuyo Es estar en el hogar Es estar tranquila Es considerar que lo primero Es tu esposo Tu esposa O tus hijos Búscate un signo cáncer Cáncer Ellos Todo lo que tiene que ver Con la tranquilidad Con la paciencia Con el hogar Defienden todo Lo que ellos aman Aguas Porque ellos Siempre Así es Tienen un carácter explosivo Que agua Y cambian mucho Con la luna A ellos es el signo zodiacal Que más les afecta Con la luna llena Así es que bueno Si le quieren pedir un favor Por favor De más signos No busquen Que sea luna llena Porque los van a mandar Alquerreque Y sobre todo Si no está en sus planes ¿A qué signo eres? Eh, ahorita viene Sigue después de Leo No nos quiere decir Leo Ok Nuestro querido Leo Es el rey de la selva Es el que le encanta tener El glamour Te va a tratar Como una princesa Si es mujer Te va a hacer sentir Bueno En el paraíso Tocar el cielo Con los dedos ¿Qué te puedo decir? Uy no, pero si le aguanta un Leo ¿No? Pero son amigos Déjame decirte Por eso te digo Es el rey de la selva Yo te voy a decir Que mi esposo es Leo Tengo 18 años de casada Oh my god Y algo que me encantó De él Cuando me enamoró Fue su romanticismo Y su parte caballerosa Algo de lo que tú te enamoras Como mujer Obviamente Tú también tienes que saber Jugar Esta balanza Este juego de la vida Pero finalmente Venimos a divertirnos En esta parte ¿Por qué dice esto Nuestra querida Patty? Yo soy Virgo Porque Virgo Es un signo Que es introvertido Oh my god No le gusta decir Tanto las cosas Como realmente son Ah Le gusta todo con pinzas Le gusta todo minucioso Va a ser de los signos Más trabajadores Que Ay pero este ya Como que viene tarde Como que se le hizo esto Bueno No se encuentra No me conviene de jefa Te va a traer Mira así En este momento Tanto Y si tú quieres Alguien que te cumpla Así Se le haya cortado la mano Es un Virgo ¿Pero que te cumpla en qué? En todo En el trabajo Como pareja Como amiga Fíjate que lo que tiene Virgo Es que por dar esa parte De complacer a los demás Por eso es opuesto Y complemento Pisces Se sienten como que comprometidos A poder tener ello Lo que ellos no consideran Es que es uno de los signos Más criticones Que de pronto le digo Virgo Bueno Que no me vea ahorita Que me va a hacer el close-up Porque ya me veo la arruga Ya me voy a hacer el tinta En ellos te escanean Pero mira Más que un diseñador de moda Nos gusta la perfección Así es Los hechizos Los alfileres Ay no conviene Entonces bueno Estos benditos signos Y sobre todo ¿Qué crees? Si los quieres enamorar a ellos Tienen que ser Muy pulcros Y sobre todo Invítalos a un museo Algo que les puedas nutrir En esta parte intelectual Y los vas a tener Rendidos a tus pies Para un signo Libra Que ahorita están de cumpleañeros Ellos felicidades A todos nuestros queridos libras En este momento Es el Robin Hood Del signo zodiacal A ellos les encanta Meter la paz Hasta en donde no Ya hay paz O sea ellos Todo tranquilos Todo relax Es un signo En el cual aguas Porque aquí Si tiene que ver Mucho En que ellos son Exageradamente visuales Incluso más Que un Leo A que me refiero con esto Si tu llegas Con un Leo Con una Libra Con un Libra Y le vienes vestido Rojo Amarillo Y azul Porque es la moda Y un este Sombrero dorado O sea Ya ese día Les echaste a perder En serio El día Entonces Porque dice Libra no señor Ajá sí Libra no señor Muy buena esa Me la voy a fusilar Entonces Pero ellos son Exageradamente Muy buenos amigos Muy románticos Amantes de las bellas artes Y un signo que se caracteriza Porque ellos son Lindos, bonitos, hermosos O sea No hay un Libra feo Un escorpión Todo lo contrario Te voy a platicar Que ellos Definitivamente Son La venganza Es un plato frío Que se sirve En su mesa Es como la alacrán El tiempo Para ellos No importa Si en el momento Que se presenta Si sean 100 años después Y contigo Me la paga No importa Que seas desde el kinder Desde el cunero Guardan todas sus emociones Negativas Y positivas Pero algo muy interesante En ellos Es que si los quieres conquistar Te digo mañana Como Ok ¿Me entendieron? Sí Pues nada Jamás les vayas a decir Y con esto Los vas a tener De esta manera Un sagitario Bueno Definitivamente Me encanta este signo Es un bendecido Por Dios Todo lo que tocan Son los rey midas Del universo Tienen Por supuesto Una suerte Increíble Como no se la imagina Y que de pronto Todo el mundo Me llega a decir Pero no me va bien En el amor Ese es su talón De Aquiles Aprender que cuando Tienen pareja La sepan valorar Porque cuando la tienen Llegan a tener Más pretendientes O pretendientes Con el Atrévete a vivir Todo lo extremo Y el se va a atrever A hacerlo tomado De la mano contigo Para ti mi querido Capricornio Eres un signo De tierra Que por demás Te guardas Y te guardas Las cosas Sin embargo Capricornio Te encanta Escalar buenos puestos Te encanta Elevar todo Pero aguas Porque es un signo Que si le logras Sacar una sonrisa Ya le hiciste Y lo convertiste En tu amigo Tengo mejores Tengo mejores Amigos Capricornio Y para nuestro querido Locuario Ellos Definitivamente Ellos están En otra dimensión Son los más Vanguardistas Son aquellos signos En los cuales Te quiero platicar Rapidísimamente Que ellos nunca Te van a decir Lo que realmente Están pensando Te van a decir Aquello Que les gustaría Que tú sabes Que te va a gustar Pero no aquello Ni que piensa Ni que siente Así es que aguas Por eso son 100% Locuario No hay un equilibrio En mente Cuerpo y espíritu Y para ti Mi querido Pisces El consentido De Dios Tú tienes Todas las cualidades De todos los signos Zodiacales Pero aguas Porque su talón De aquí Les dio un Pisces Es que así Como te da En el momento En que tú le dices A un Pisces Que lo has traicionado O se entera Que has hablado Atrás de él Es peor Que todos los signos Juntos Por eso es que Pisces Se le llama Dentro de astrología El botadero Porque ahí Están todos los dones Y virtudes De todos los signos Zodiacales Y por supuesto Que si ves a alguien Tomándose de las manos Segurito es un Pisces Como ven Pues esto fue A grandes rasgos Hablar un poquito De estos signos Zodiacales Claro que sí Muchísimas gracias Y tus redes sociales Claro que sí Me puedes encontrar Como Padme Evidente O bien En Twitter Como Arroba Padme Castellano Sin la S Y por supuesto Todos los lunes Puedes comprar el periódico Y ahí leer Como siempre Mis consejos Y mis recetas Pues muchísimas gracias Es un honor Que nos hayas acompañado Muchísimas gracias A ustedes Esperemos que nos Acompañen En el próximo programa Muchas gracias Hasta pronto Chao Radio TV Punto MX Presento Un saludo